Jajaja Jajaja Espérase otro wey de pedo Es que es el de Guilá El rato no va a salir por ahi wey porque eso es parte fuera de la zona wey Pero porque vas por el otro lado Esa es mi pregunta wey Velo wey le esta a morir Siiii No se chasme wey Jajaja Pensé que iba a alcanzar a matarlo wey Deje mi subir a la cara Ese y lo voy a tirar dije Si si estuvo bien wey pero Se tardó un chingo wey Si wey se tardó un chingo wey Un pute se quedo viendo lo que Mira como me muero wey Si la gente si esta pensada wey Si le hubiese hecho calor wey No se le esperaba